Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, Juanca, hoy tenemos un programa con dos invitados de lujo. ¿Querés que te los vaya presentando? Vamos a presentarlos. Uno va a ir recién, vamos a hablar con él en el segundo y el tercer bloque. Está bien. Porque quiero recordar algunas cosas. Y otro es para hablar temas de total actualidad. Presentamos. Estamos con nosotros, Pedro Peregrina. Pedro es, aparte de ser el enólogo de Casamonte, presidente, preside el Consejo de Enólogos en la provincia. Y también nos acompaña William Seale. William Seale, hijo, hijo de... Billy. 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 El recordado William Seale, que tanto ha tenido que ver con Ichigualasto. Ha tenido mucho que ver con Ichigualasto y personalmente conmigo guardo el mejor de los recuerdos. Compartí con él muchas cosas. Pero ya vamos a hablar todo este tema en el próximo bloque. Comenzamos con las noticias. Bueno, Juanca, comenzamos con los temas del día. Sí, el tema, uno de los temas del día, obviamente, es un diputado nacional. El diputado nacional es de la libertad de avanza, pero no solo que la libertad avanza. El padre de él es la persona que más admira a Javier Milei. Y en una entrevista de radio dijo que, entre otras cuestiones, que la escolaridad no tiene que ser obligatoria. Que el Estado debe dejar de meterse en las decisiones de los padres, en algo tan importante como puede ser la educación. Dice un Estado que no puede resolver otros problemas, ¿cómo va a resolver la escolaridad de los hijos? Y que puede ser cualquier padre entre que un hijo trabaje en un taller con él, si lo necesita o que se eduque. Estamos hablando de escolaridad primaria. Escolaridad, hablo. No hizo diferencia. Yo quisiera ver si lo repite. Porque a lo mejor en una noche con mucho alcohol de por medio puede que se le escape una cosa así. Esto no significa que lo piense realmente. Porque si lo pensara realmente, en tiempos de la inteligencia artificial, en tiempos del avance de la tecnología, lo pensara realmente, yo diría, hágase tratar por un psiquiatra, señor. Evidentemente. Pero pienso que hay que esperar que lo repite, que no puede ser el concepto de un hombre del siglo XXI, pensando, hay una especie de grupo, creo que en Estados Unidos los amis, que lo prefieren trabajando a la gente, ¿no? Pero esto ya se resolvió en el siglo XIX. Pero no la educación. La educación vayan a la escuela, les dicen los mismos ambos. Pero esto ya se resolvió en el siglo XIX. Es decir, con el famoso censo de Sarmiento del siglo XIX, que vio que parte de la población importante, no tenía educación, ya se resolvió esto. Volver a discutir algo que podría haber sido a principios del siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial, en donde lo que se necesitaba era mano de obra, porque ni siquiera ahora en un taller le vas a dar un oficio. Porque están cambiando tanto. Yo creo que están haciendo, entre ellos, un campeonato a ver quién plantea una cosa más insólita y gana 10 centímetros en un medio escrito o dos minutos en un medio televisivo. Porque realmente a esta altura plantearse que un chico no vaya a la escuela, no sepa leer, no sepa sumar, es condenarlo a la miseria absoluta. Nadie le va a dar trabajo para nada. Imagínense que para sacar el carné de conductor, es una de las condiciones, es saber leer y escribir. Si no sabe leer y escribir, no le dan el carné de conductor. Pero aparte, fíjate, con el mismo pensamiento liberal, vos le podés decir a tu hijo de tres o cuatro años cómo se quiere alimentar. Claro. Porque vos le podés decir, mira, si vos te querés alimentar con golosinas o con proteína, y que decide el niño, ¿por qué le vas a imponer? Entonces, si vas con ese absurdo, son boludeces. Yo creo, creo que una cosa es ser liberal y otra cosa es pensar que el Estado no debe existir. Sobre todo en países como el nuestro, donde las desigualdades están tan marcadas que ya provocan mucha resistencia y mucha bronca en la gente. Ningún país con las diferencias que se observan en países como el nuestro pueden progresar. Entonces, es bueno que este tipo de cosas, no le demos tanta maneja. Yo creo que es producto de una noche con mucho alcohol. Es que sí. Esperemos que lo vuelva a repetir y si lo recibe ahí lo comentemos. Pero, no, no creo que sea un diputado de la Nación. Pero, ojo, es diputado nacional. Pero no solo que es diputado nacional, es parte de la doctrina que sigue Milley. No, no, Milley no dice esto. Le salió a responder lo otro, pero siempre habla de Venegas Lynch como uno de los... Entonces, es complicado alguien que tenga tanta injerencia sobre lo que puede pensar. Porque si vos querés ser alguien, darle libertad, darle educación. Está bien, pero Milley no piensa igual de... Salieron a pegarle hasta los de todos los funcionarios. Claro, claro. Todos los funcionarios le salieron a pegar. Hay un tipo que se ha formado en las mejores universidades que uno podrá estar de acuerdo o no con él, pero que sabe de economía, está bien formado, está bien formado. Yo puedo decir no me gusta lo que hace o sí me gusta, pero no, él no puede pensar esto. Esto es un trasnochado después de una noche de muchas libaciones. Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Queremos un saludo del tema. Ustedes saben que la semana pasada el gobernador de la provincia mantuvo un encuentro con los trabajadores del tambolar. Desgraciadamente hoy se conoció que son casi aproximadamente 900 las personas que quedarían cesanteadas porque no llegaron los fondos. Camesa no ha pagado los 65 millones. Y la nación está realmente bastante complicado el giro de fondos. Mañana van a tratar de acercar las partes mediando de alguna forma de buena voluntad las autoridades de gobierno, porque esta es una empresa que está, es una UTE, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero se va a tratar de agilizar algún tramo de dinero para poder pagar y destrabar el conflicto. Joana. Hola, buenas noches. Vamos a hablar un poco, cada vez están más cerca los cuartos de finales de la Liga Argentina y se sabe que estos partidos se van a jugar en canchas neutrales a 90 minutos. San Juan podría ser una de las sedes en las cuales el estadio del Bicentenario está dentro de las carpetas para que se jueguen estos cuartos de finales. Así que ya nos iremos enterando si se confirma o no la presentación de los equipos de primera división acá en la provincia. Recién, después de estar en el programa de Lila Coma, tuve la oportunidad de charlar unos minutos con Marcelo Riego. Él dice que por él va a apoyar los planteos que está haciendo Miley, porque cree que le conviene a la provincia. Dice, no es, hay que darle las herramientas para que gobierne. Tiene mayoría, hay que darle herramientas. Si le quitamos todas las herramientas, estamos condenando a toda la gente a algo peor. Mañana va a ser el borrador de la ley de bases que se va a enviar al Congreso. Si hay algún punto que lo critiquemos, lo vamos a decir. Si no, no. Pero dentro de eso vuelve otra vez el impuesto a las ganancias, que los gobernadores lo necesitan por una cuestión de ingresos provinciales. Bueno, el hecho es que van a apoyar él en diputados, no sé cuántos diputados tiene. Son de San Juan, dentro de lo que está él, son dos. Una es radical y el otro sí es de producción. Son dos diputados con los que él podría contar. Bueno. ¿Quién le considera que va a tener reuniones con los otros legisladores y van a poner por delante el interés de San Juan? Él dice, no es que uno esté, cambie de idea, sino, pero sí, que en este momento hay que darle las herramientas al presidente para que trate de sacar adelante. Yo creo que no hay plan B, que si esto no anda lo vamos a pagar todos. Entonces, en buena hora que haya apoyo suficiente para que funcione o no. Bueno, mi ley ha dicho en declaraciones del día de ayer que si no le aprueban esta ley de base va a presentar todos los proyectos a fines del 2025, en donde cree que puede haber una renovación importante del Congreso, incluso ayer se hizo un lanzamiento en Buenos Aires, pero están trabajando en todo el país para que la libertad avanza directamente sea un partido político y no depender, como ha pasado en estas elecciones, de partidos provinciales. Bueno, el Vaticano, a través de determinados voceros, se ha expresado con el apoyo del Papa respecto a ciertos temas. Quien preside esto es un cardenal cordobés, Víctor Manuel Fernández. Es una persona muy allegada al Papa, muy preparado, una persona muy respetada dentro de la Iglesia por su preparación y dentro de esto, esta declaración que han hecho del Dicaterio para la Doctrina de la Fe que llevan trabajando desde el año 2019, se han definido en muchos temas. Por ejemplo, la maternidad subrogada, la teoría del género y el cambio de sexo ha sido condenado por el Vaticano, entre otros cuestiones más que también se ha hablado, como por ejemplo lo que se llama el buen morir, la Iglesia critica y se tiene un nombre como el buen morir, pero también lo condena. Bueno, de todas formas, digamos, hoy la opinión del Vaticano es muy importante, pero es una opinión, que algunos la siguen y otros no la siguen. Exactamente. Y de hecho, cuando se votó en la Argentina, se apoyaron determinadas leyes, nos gusta o no nos gusta, y había mayoría que las apoyó. Exactamente. Por lo tanto, la opinión de la Iglesia es una opinión más, muy importante, pero una opinión más. Patricia. Y hoy se conoció un proyecto que específicamente va a dar respuesta a un reclamo social, que es frecuente. Se van a instalar 12 casillas. Estos van a ser de auxilio para aquellos lugares donde el mapa del delito, de acuerdo a lo que ha anunciado el Secretario de Seguridad, está advirtiendo que va creciendo. Ustedes saben que en algunos sectores las cámaras han sido, las cámaras de seguridad, han sido de mucha ayuda, pero hay puntos ciegos o lugares donde lo han llegado, en algunos departamentos alejados, otros próximos a la ciudad. Con este mapa que dice que están haciendo con un software especial, se van a instalar estas 12 casillas, que van a tratar de apoyarse con las patrullas motorizadas para dar respuesta a los robos, especialmente a gente que anda ofreciendo, que son estafadores, o desinfecciones, o por allí material robado, que esto están advirtiendo que el que compra también es cómplice del que lo vende, y estas casillas van a comenzar a circular por diferentes zonas de la provincia. Lo que sí yo digo es una cosa, si hay cámaras de seguridad y que estén funcionando, ¿por qué pueden actuar impunemente tantos vándalos? Vándalos es el hombre que viene y nos pinta el frente porque se le ocurrió, cree que es un artista, y nos hace dibujo y nos arruina un frente. Vándalos es el que prende fuego a un contenedor que son importados, que cuestan muchísimo, y que pagamos nosotros porque no tienen respuesta. Eso es un vándalo. Vándalos son los que han destrozado escuelas. ¿En qué sentido tiene eso? Ante eso, yo digo, ¿a cuánta gente han detectado por las cámaras y cuándo se los ha acusado y se los ha enviado a la cárcel? ¿Ustedes conocen casos? El Ministerio Público no informa de estos casos. El vandalismo, señores, nos afecta a todos. Entendámoslo bien. Entonces, tú una vez a uno que había incendiado varios contenedores, que fue en un raíz que empezó... ¿Nunca se supo qué pasó con ese caso? No se supo. Y mientras esto sea simples contravenciones, que los resuelve un tribunal de faltas, esto no tiene solución. Esto tiene que ser delitos. Entendamos, también cuando afecta a la propiedad privada, es un delito. Como los llamados falsos de bomba, también. Es otro daño que se produce económico muy grande. Bueno, estas cosas, empecemos a llamarlas por su nombre. En vez de estar pensando si va a ser de 14, de 13 o de 15 años, la edad de imputabilidad. O sea, pensemos que hay que castigar los delitos de este tipo, porque estas son la base para vivir en sus obras. Y esto es así. ¿Juanca, otro tema? Sí, hay varios temas. Dentro de los temas, ya llegó al Consejo Superior un pedido de cocinero. Jorge Cocinero dice que ha ingresado gente que no correspondía cómo ha ingresado. El que le ha respondido es Coque. Y dice, miren, todo esto venían contratados de la gestión, que Cocinero era el secretario de obras. Y él no dijo nada en todo esto. Lo entiendo como que Cocinero está parte de las campañas para rector este tipo de cosas. Pero él no podía ignorar si los había nombrado él que ahora quieran entrar. Sí es cierto que esto es parte de la campaña de Cocinero. El que le ha dado amplitud a esa voz es Coca. Y el Consejo Superior. Pero digamos, pero es parte de eso. Creo que hoy la universidad tendría que estar discutiendo otros temas. Como por ejemplo, qué tipo de profesionales necesita la provincia. Sí. Discuta los temas de la universidad. Hay temas que me preocupan. Yo les cuento un detalle. Este fin de semana fue la presentación, el viernes, la presentación del libro de Julio Contegrán. Julio Contegrán es el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Para que nos ubiquemos, él tiene bajo su órbita, bajo su órbita, un territorio que tiene mil kilómetros de largo y 800 kilómetros de ancho, donde viven 18 millones de personas. 40% de la población. Es el 40% de la población de la República Argentina. Y donde, además, tiene a su cargo 8.500 personas. Que se comete el 38% de los delitos. Y tiene, además, 650 fiscales. Cualquier fiscal puede arruinar la vida o no de una persona. Para que nos ubiquemos, ¿quién es él? Autor de libros, condecorado por el Papa, todo lo que quiera. Bueno, fue la presentación de él, del libro que ha hecho, que se llama Reflexiones en el Nuevo Mundo, donde estaba desde el gobernador de San Juan, el presidente de la Corte, todos estaban ahí. ¿Saben quién los únicos que faltaban? No había un profesor de derecho de ninguna de las universidades. Y no habían alumnos. Entonces, pareciera que la única función de la universidad es crear gente para que después sea profesor. O para que consigan, en el mejor de los casos, un carguito en la justicia. Pero no les interesa nada que sea novedoso, ni nada por el estilo. Si los alumnos son así, es porque los profesores no enseñan como deben enseñar. Por eso te decía que, dentro de esto, cómo se nombra o no la gente, es un problema administrativo de la universidad. Lo que no hay discusión es qué universidad necesita la sociedad. Claro, esto es así. ¿Qué es lo que tendría que estar discutiendo? ¿Quién quiere ser rector o de cualquiera de los lados? Claro, sí. Discusa, ¿qué universidad necesita esta sociedad? Bueno, pero es lo que pasa con los sectores políticos, que discuten también, entre ellos, problemas de ellos, no problemas generales. ¿Joana? Sí. Este fin de semana pasó la competencia del Ironman por la provincia de San Juan y desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, dijeron que dejó alrededor de 440 millones de pesos y una ocupación hotelera del 43%. Hay que tomar en cuenta que, aparte de atletas nacionales, también hubo mucha presencia de atletas internacionales. Yo creo que el 43% es poco, tiene que haber un error. Seguramente han sido más, porque yo vi mucha gente de afuera estos días. No creo que sea 43%, salvo que lo hayan alojado en un estadio. Sí, es la información que se dio, habría que ver eso, dónde estuvieran alojados. Yo pienso que ha habido más de un 40%, ¿no? Sí, no es una ocupación mucho más allá de lo que él propone. Es casi lo normal, hay gente que va y viene permanentemente. Hubo rusos, venezolanos, colombianos, brasileños, uruguayos. No estaba gente que vino en el avión que venían repletos. Sí, sí. Esto es así. Y además fue una buena oportunidad porque se transmitía a diferentes lugares del país y del mundo, ¿no? Los volvimos a mostrar al mundo. Un público muy calificado internacionalmente que sigue este tipo de competencia. Bueno, Joana, ¿cómo se sufre con River? Este River no me gusta nada. La pregunta es, ¿quiénes se van a clasificar para los cuatro de cada zona? ¿Qué cálculo hacemos? La verdad que todavía hay muchos que todavía están ahí peleando, tanto en la zona A como en la zona B. Puede pasar. Realmente va a ser algo que vamos a estar toda la semana que viene con las calculadoras, sumando, viendo cada partido para ver quiénes van a ser los clasificados para los cuartos de finales. Dicen que quedaría solo un grande afuera, que es el menos grande de los grandes. No sé. Y hay que ver. Hay que ver. Hay que ver los números. Racing entraría. Y Racing está un poco complicado, pero bueno, si de algún modo los números dan, si Lanús pierde. En realidad es por eso, tío. Va a ser el minuto a minuto que para poder ver quiénes van a ser. La realidad es que hay ciertos equipos como Godoy Cruz que está muy bien posicionado y ya casi clasificado. Godoy Cruz ya está clasificado. Godoy Cruz, pensemos, lo que es un equipo de provincia, provincia vecina, de 3 millones de habitantes, porque más o menos es lo que tiene Mendoza, poco menos, y que tenga un equipo que tenga más puntos que los grandes que invierten millones de dólares. Bueno, sí, el que está delante del grupo de River, argentino, yo creo que voy a decir, bueno, tiene tradición, pero Barraca Central. Bueno, Barraca Central ya no quiere opinar porque siempre pienso mal, pienso mal. Y después queda River con 24 y después tiene Talleres Independiente y Vélez, que Talleres un punto más, pero Independiente también está casi afuera. River tiene un punto más, pero no te olvides que tiene que jugar contra un equipo de Córdoba y con el equipo de Córdoba siempre nos han hecho pasar malos ratos. Sí, tiene que empatar. Empatando por la diferencia de gol estaría clasificado. Juanca, el otro título de etapa de Nuevo Mundo tiene que ver con nuestro invitado. Sí, porque muchos habló de los cuatro millones y algo de litros de vino que compró Peñaflor hace unos días, vino de traslado, que creo que lo traen a San Juan, parte de esos vinos. Ahora hay otras cuatro bodegas mendocinas que también están trayendo vinos de Chile. Pero, ¿cómo tomas esto de que se traiga vino de Chile? Nosotros en el sector que nos corresponde, bueno, tenemos nuestra discusión y nuestra situación es encontrada al respecto. Primero, calificar de que la situación crítica de nuestra industria o el decaimiento que va teniendo nuestra industria pueda verse afectada por un ingreso de vino o de una importación sería demasiado hipócrita en eso y ser muy facilista. Después creo que hemos vivido años en una burbuja, en un asistencialismo, en un mercado interno fuerte. Hoy el mercado es más deprimido. Queremos exportar, o sea, nosotros queremos exportar, pero no queremos que importe. Entonces, empiezan a dar algunas cuestiones que sin duda van a afectar el manejo de la industria. Después sí creo, creo que por ahí los momentos donde se decide o una empresa de estas decide importar vino no es el adecuado. Nos gustaría saber si reúne todos los requisitos, ese vino cuando ingresa acá, que tenemos que cumplir nosotros cuando hacemos un vino, si cumple con el 85% mínimo de uvas tintas, esas cuestiones que seguramente el comprador las conoce y las debe pedir, y el INV también, si ingresa con algún arancel. En definitiva, sí estás compitiendo en forma leal con lo que hacemos nosotros. Ese es un tema fundamental. El vino es bueno siempre. Lo que ingresa es bueno. Ya lo hizo alguna vez este grupo en otro momento y los vinos son muy correctos. Después hay que creer a la empresa que te dice, buscamos vinos en el mercado, no tenemos problema de pagarlo, no encontramos calidad. Bueno, ese es un tema para discutir. El vino está, ven la calidad que buscan. Y después creo que nunca hicieron una media culpa a estas bodegas grandes de premiar a la bodega que hace vinos de buena calidad, porque hay un montón de bodegas que hacen vinos básicos de muy buena calidad. Primero, premiarlo y motivar que vos tengas vinos de buena calidad. O sea que es un combo, pero creo que no nos vamos a escapar a medida que vayamos abriéndonos a la economía. Yo creo que hay que plantearse el problema en forma más integral. Es decir, llegamos a consumir 90 litros por habitante por año y estamos en 19. Sí, o menos. O menos. Esta es una realidad, pero pasa en todo el mundo. Se consume menos vino y se consume vino de alta calidad. Entonces es una bebida que hay que producir de alta calidad. Exacto. Bueno, ese es el tema. Este es un tema. Por eso es creíble o no lo que ellos dicen, que no encuentran vinos adecuados a la calidad de su producto y tienen que mantener el mercado. El otro tema es la denominación de origen. Cuando hay denominación de origen no te pueden meter vino de afuera tan fácilmente. Es decir, los países que realmente aplican la denominación de origen no dejan que sus vinos sean contaminados, entre comillas, por vino de afuera. No, no. Entonces, pero estamos regalando el origen nuestro. ¿Qué es el otro problema que tenemos? Bueno, es decir, el vino de Pedernal... Es del Valle de Pedernal, no de San Juan. No, y se envasa en gran medida y se termina en Mendoza. Claro, porque ya es... El otro día me regalaron una botella de vino con una etiqueta muy linda y decía que era del Valle de Uco. Pero me cuenta un enólogo, dice, no, esto se elabora acá, en una bodega centenaria de San Juan. Sí, pero ahí voy a disentir, o sea, no se elabora, se fracciona acá. ¿Se fracciona? Sí, 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 porque esta bodega hace un tiempo que no elabora, fracciona. Pero se fracciona acá, o sea, el caldo viene allá y se fracciona. Bueno, pero pasan estas cosas y entonces yo creo que es más integral. El otro tema es que uno sale a cenar y ya el vino muerde huella, sobre todo cuando no se vende por copas. Por ejemplo, disculpe que sea autodiferencial, pero yo salgo con mi familia y el único que les gusta cenar con una copa de vino es a mí. Y como me quieren cobrar por... o te cobran la copa como la botella o no hay una medida que sea para una persona. En Chile lo ve, hay unas botellitas que son como si fuese una gaseosa, en un mismo tamaño. Pero aparte, si nos han enseñado durante mucho tiempo que con tal variedad corresponde o marida con tal comida. Y uno puede tener un primer plato con un vino blanco y un segundo con un vinotín. Cuesta mucho el tema del vino por copas, todavía cuesta mucho. En Mendoza costó, pero ya se implementó bastante. Porque es la base, lo que sostiene todavía la gastronomía. Sí, yo no tengo duda de eso. Tiene que ser. Ahora, sí creo que vamos a ir perdiendo competitividad si no nos adaptamos a estos 19 o 18 litros que ya estamos teniendo de consumo. Hay un montón de vinos que el consumidor no los quiere consumir. Habrá que ser creativo. La industria en general tiene que darse una discusión muy seria si vamos al jugo de uva y podemos ser competitivos en el jugo de uva. Con lo cual el productor tiene que ser muy productivo para eso porque tiene precios commodities, son commodities. Ahí tiene que haber producción y calidad. Creo que hemos estado por eso demasiado protegidos. No sé si has visto en los últimos días, Pedro. Pero la cerveza está haciendo una campaña fuertísima de las cervezas sin alcohol. Sí, claro. Que están todo el día con las cervezas sin alcohol y que es lo mismo que la otra y que es el mismo sabor y que te divertís igual. Claro. Y el vino, en cambio, fue quien peleó fuerte en la Cámara de Diputados para que dijeran que el vino defendía a que se puede ir alcoholizado manejando un auto. Sí, más o menos. No puede ser el mensaje, pero es como quedó el mensaje. La cerveza ni habló de eso. No, para nada. Entonces, también hay una falta muchas veces de política de la industria vitivinícola de cuál es el mensaje que se quiere dar. Lo que pasa es que si vos la mezclás a esa bebida histórica, ancestral, que tiene que ver con nuestra cultura, como el resto de las bebidas alcohólicas, estamos muertos. El tema es poder comunicarla como una bebida distinta. Como un ruijio, como un coñac. Claro, no es lo mismo. Entonces, bueno, el tema es comunicarla por ahí y nada, te metieron 0% alcohol y metieron todo en la misma bolsa porque obviamente si hace una ley no podés discriminar este sí, este no. Bueno, habrá que apuntar a los vinos sin alcohol. ¿Será esa la otra, según la resolución? Sí, el café sin cafeína, el cigarrillo. En Estados Unidos está grandísimo. La cerveza sin alcohol tiene mucho seguimiento. Ahora todas las marcas llevan sin alcohol. Es algo, bueno, como estás diciendo, hay que adaptarse a los mercados, a la gente. Yo creo que sí. No sé si será bueno o malo. Yo de vino no sé mucho, pero hay que adaptarse. Allá está muy grande la cerveza sin alcohol. Bueno, el vino evidentemente está transformándose en un producto para determinados clientes. Sí. ¿Cómo estamos tecnológicamente en San Juan? El país en general se quedó... ¿Mendoza también? Sí, Mendoza también. Mendoza tal vez un poco más. Hubo un crecimiento mucho más grande y ellos siguieron porque tiene una inercia, pero nos llevan una ventaja. Pero San Juan se quedó con la inversión que se hizo en la época de los diferimientos. Estamos hablando de la década del 90, del 90, del 2000. Es la capacidad instalada con tecnología y hasta ahí se quedó. ¿Incluso en vasijas? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En vasijas también. ¿Es poco lo que se hace reserva acá? Sí, sí. En las bodegas que lo hacen, se está quedando la gente de Sal, la gente de Las Moras que lo hace, pero lo fracciona todo en Mendoza, porque tenés pie de palo, tenés mil vientos, tenés casamontes. Y después, bueno, sí hay una irrupción muy fuerte de elaboradores, yo no digo artesanales, sino elaboradores únicos o vinos de autor y demás que han aportado un montón de marcas a San Juan, que se estaba quedando sin marcas y con muy buena calidad. Pero bueno, son nichos pequeños. Pero sí, creo que San Juan se quedó, la industria del mosto, el jugo de uva, se quedó también fuera de competencia. Sí, sí, sí. Deferimiento, creo que los enfocamos para mí, lo he criticado y lo he charlado con un montón de amigos que son ingenieros agrónomos y lo discutimos. Creo que se enfocaron mal y bueno, no logramos un objetivo y eso lo estamos pagando hoy. Incluso hicimos un deferimiento para agricultura, pero no para industria y para la mano. Bueno, aparte, diferíamos en zonas, a ver, por ejemplo, como Sonda, que ese habría sido nuestro nicho para hacer vino fino y turismo ahí. Hacíamos uva de mesa, o sea, miles de hectáreas uva de mesa que nunca se cosecharon como uva de primera, no tenía gente para cosecharla. O sea, haberlo enfocado ahí, a 11 kilómetros, paisaje, lagos. Imaginate esa zona con viñedos y bodegas. Sería fantástico. Yo lo planteé una vuelta en la municipalidad eso, hace varios años, y me fui muy indignado porque no entendieron el mensaje y dijeron que si la industria estaba destruida, ¿para qué vamos a obligar a los productores que quedan a hacer bodegas y demás? No entendieron el concepto. El concepto era otro. Es lo que hace la gente que está ahí, de Sierra Azul y otras bodegas, que les va muy bien. Y pueden haber 20 de esos. Es que Sonda, Calingaste y Pedernal quizás son los tres lugares que hay que cuidar mucho. Nos hemos perdido todos. Pedernal ya lo perdimos por un montón de cosas, son todos proyectos grandes. Sonda fue el primero que perdimos turísticamente, paisajista. Es hermoso, o sea, todos sabemos que cruzamos el autódromo. Y ahora con el turismo en el salón. Y bueno, imaginate. Y Barreal, Calingasta, esa zona. Y está ahí, viste, ha crecido bastante. Hay 7 o 8 bodegas, están haciendo cosas. Pero bueno, falta foco, falta infraestructura, falta... Y si seguimos privilegiando la salida por Uppayata, vas a ver que pronto también no va a ser más. Ah, bueno, sí, es posible. Acordate que antes que se hiciera la ruta, Calingasta siempre se proveía de Mendoza. Yo creo que nos va quedando como Mercado Fuerte la Pasa. Y quienes han vendido para Pasa, este año han hecho buenas diferencias. Sí. Y después el tema... Pero que una uva sin semilla ya no se puede hacer Pasa con... Me contaban de un productor. Pero de esos productores que se preocupan, por ejemplo, produce Red Glove. Para que salga en el mes de diciembre a Europa. Europa, entre otras cosas, come uva a las 12 de la noche. Bueno. Entonces, para tratar de terminar la uva en noviembre, ha hecho inversiones cuantiosas. Sí. Bueno. Pero le llegó 5 millones de pesos de electricidad este mes. Y el tipo dice, vendo y me voy. Sí, sí, ese es otro tema. 5 millones de pesos de electricidad. Sí, el costo se le destruyó. Sí, sí. Porque tenía un costo y le pasó a otro. Ya no puede exportar a ese punto. El tema del agua es otro problema serio que estamos viviendo. Muy serio. Muy serio que va a repercutir en las producciones futuras de nuestra viticultura. No tengan duda porque es un estrés acumulado. Ya venimos con estrés, 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 estrés. Las plantas comienzan a enfermarse, a envejecerse y no se levantan. Y eso es muy grave. Bueno, Pedro. Muchísimas gracias por... Un placer compartir. ...por estos temas realmente nos desanamos y a veces compartimos broncas. Y sí, porque esto es bastante... Lo que podríamos hacer... ...una industria de mucha pasión. ¿Vos sabés que con Juanca hablamos seguido? Sí. Yo digo los fantasmas de la góndola. Estaba escribiendo una pregunta sobre eso. La cantidad de productos que teníamos en góndola. La cantidad, por ejemplo, que se iba a auspiciar la camiseta de Boca, a Loche, a Monzón. Todos nos auspiciaban las bodegas de acá. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué nos pasó? Hay discusiones tanto, entonces se pelean con la minería del agua. En vez de decir, bueno, ¿cómo hacemos? La tenemos que aprovechar a la minería. Para que la minería venga a meter plata a la vitroiricultura. Pero, claro. Pero nos perdemos en la otra discusión, en la chiquita, siempre. Bueno, en eso tenemos 35.000 hectáreas que probablemente siga decayendo. Y cuando vos ves el valor de las hectáreas que tenemos nosotros, ver las inversiones monstruosas que hay, así... Hay cosas que están creciendo bien. Por ejemplo, en tomate se está produciendo mucho y bien. Muy bien. Muy bien. El pistacho anda bien. Pero con Estados Unidos, ojo, que va a empezar a producir mucho pistacho ahora porque es un mercado... Y en vez de 10 dólares se va a bajar a 5. Es posible. Pero funciona bien. Sí. El olivo anda bien. Ha tenido un par de años muy bueno el aceite de oliva y la aceituna también. Vayan todos los enólogos del ingeniero agrónomo. Vamos cambiándonos de rubro. Gracias, Pedro. A ustedes. Se llama William Seale, pero lo conocen como el Billy. Exacto. Y es hijo nada menos. Lo que dicen en San Juan es él, ¿viste? Siempre le ponemos el artículo. Así es. Bueno, mira, la última vez que estuve con tu padre fue en esta oportunidad. Veamos esto. Pero hoy me ha dado una noticia que me ha dejado un poco triste. William, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Junto a vos, como siempre. Bueno, William. ¿Cómo es eso de que te vas de San Juan? Y bueno, es que ya soy viejo. Tengo hijos y nietos allá que están reclamando por razones de salud. Necesito atención médica para mi esposa, la muy sanjuanina, almardonera. Sí, sí. Que me trajo a San Juan y me ha tenido capturado siempre y enamorado de San Juan. William Seale nació en un pueblito que era muy pequeño, en medio del desierto. El desierto, el desierto de Nevada, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Ese pueblo un día se transformó, digamos, en un pueblo temático. El tema era el juego, el casino. Hoy es conocido en todo el mundo. Se llama Las Vegas. ¿Y recibe cuántos turistas por año? 35 millones. 35 millones. Y el sueño de William fue que algún día Ichigolato fuera algo similar. Sí, podría haber sido. Podría haber sido. ¿Cómo andan las cosas con el tema del Ecopar y de todo esto? Bueno, más o menos lo mismo hace ya 33 años que estoy luchando en Ichigolato, tratando de conseguir los servicios para atender a los turistas. Los turistas vienen, quieren gastar plata, no tienen dónde gastar plata. El camino es malísimo, rompe los vehículos. Pero la gente sigue viniendo. Y ahora, como es patrimonio mundial, hay más gente del extranjero que están llegando cada año. Ha aumentado el 25% de visitantes extranjeros. Y el extranjero, cuando llega de visita, quiere gastar tres veces más plata que el turista argentino. Pero no pueden. Bueno, no hay forma de explicárselo a William, que hay cosas que mejoraron un poco. Por ejemplo, tenemos la ruta 150, que es una linda ruta ahora. No un poco, muchísimo. Eran siete horas y media cuando íbamos nosotros a Ichigolato. Nada que ver. Esa ruta nos une con el resto del país. Se ha hecho un centro de interpretación bastante interesante. Buenísimo. Pero el criterio de William era una cosa más integral. Lo mismo que hablamos del vino, que las bodegas no solo venden vino, sino venden también turismo. Exacto. Acá yo creo que el trabajo de los antropólogos ha sido muy grande. Tu padre, igual que Alcover, que Martínez, son gente de prestigio internacional, muy importante el trabajo. Pero faltó la pata turística que nos permita traer 10 millones de turistas, no 35, pero 5 millones. Un millón. Sí. Ya cambiaría todo. Y tu padre la tenía clara. Lo científico era con lo turístico. Es lo que entendió. Yo creo que lo entendió por haber crecido en un pueblo de 30 mil personas, con una escuela, que se graduó él desde la escuela secundaria, que había una, que ahora son millones de gente. Le dio a él una visión de lo que puede ser el turismo agarrándose a algo. ¿Y por qué le interesaba el turismo a él? O sea, tendría que ser solo la ciencia. Pero él entendió que para que Chigualasto y San Juan saquen el beneficio de lo que es Chigualasto, lo que es ese patrimonio, había que conectar con el negocio que puede ayudar a la gente. Si te pones solo en la ciencia que es Chigualasto, es muy impresionante, pero ¿cuánta gente van a meterse solo en la ciencia? Como dice mi padre, tienen que ir, tienen que divertirse, tienen que tener alojamiento, tienen que comer y después vienen a montones y siguen viniendo. Bueno, mira, yo siempre, yo creo que fui una de las personas que compartió muchos momentos con él, pero no éramos amigotes de juntarnos a comer, sino una misma pasión, a lo mejor por algún San Juan. Bueno, él dijo que tenías integridad periodista, periodística. Muchas gracias. Compartí incluso un viaje con él a Estados Unidos, que fue muy agradable. Pero ¿cómo era William Seale en la intimidad? ¿Cómo era como papá, como esposo? Mira, mi padre era un hombre tan bueno de corazón, tan honesto, yo te podría decir mil cosas, pero yo una vez me robé un caramelo, se enteró, a cuatro horas y media de Austin, donde vivía yo, y mi padre me hizo en un sábado ir cuatro horas y media para allá, pagar al Señor y volver. Nueve horas pasamos en el coche. Ese era mi padre, un hombre muy bueno, muy honesto, con mucho corazón, tenía la falta del calor sanjuanino, pero era sanjuanino. No sé, se veía como un americano, a veces un poco, tenías que conocerlo para entender el humor de él, que era muy seco, como decía mi madre, pero él era muy cariñoso y le tenía sobre todo cariño a San Juan. Yo siempre he dicho, la gente lo tiene al revés, piensan que William Seale vino aquí de científico por los fósiles y descubrió la Nelly. Fue al revés, descubrió la Nelly y después vinieron los fósiles. Él se enamoró de una sanjuanina y de San Juan y después vio que aquí había una grande labor, que era el Chivalasto. O sea, se sacó el prode, como se dice aquí, porque tenía lo que decía la negra, le decía la mami, la Nelly, San Juan, que estaba tan a gusto, y todo el trabajo en frente de Chivalasto. Que estamos hablando del turismo y te digo, hoy en día para ustedes tal vez les parece lento, a él tal vez frustrado, que no se movía tan rápido como quería, pero yo hoy he estado, estando en el Chivalasto, me ha asombrado de lo que hay ahí, las instalaciones, el camino. Cuando él llegó la primera vez, el Chivalasto era el Valle de la Luna, ¿no? Era el Valle de la Luna, de verdad, íbamos allá en la camioneta, no había ni dónde ir al baño. Entonces, ver hoy en día, yo que no he estado acá, yo veo mucho, es como ver crecer un niño que no lo ves por 10 años y decís, wow, ha crecido un montón. Así es el Chivalasto. Y ver ahora la gente que está llevando todo un ejército que yo he conocido en turismo, a Belén que está llevando la secretaría, a Juan Pablo que está llevando el Chivalasto. He conocido 80 personas que están poniendo ahí pulmón para sacar eso adelante. Entonces, yo lo veo muy avanzado comparado a lo que yo veía antes. Sí, por eso te digo que el criterio de tu padre era que, además, hubiera lo mejor, otras cosas para el turismo, como complemento. Pero lo que se ha avanzado científicamente, oye, Chivalasto, lo conoce todo el mundo. Todo el mundo. Lo conoce todo el mundo. Y la declaración de patrimonio cultural de la humanidad fue muy importante. Absolutamente. Incluso ha arrastrado para que Talampaya también sea considerado. Pero este Chivalasto es realmente importante. Exacto. Porque él entendió la cooperación. Siempre dijo que es lo que faltaba y lo que lo frustraba. Es la falta de cooperación, en vez de todo buscando lo suyo, unir los intereses, negocios, turismo, la ciencia, todo, para que se levante todo junto, beneficia a todos. William Seale era un hombre que tenía distintas facetas. Además de su tarea como antropólogo, él era el líder espiritual de los mormones en San Juan. Exacto. Un hombre de prestigio nacional dentro de esa religión. Yo recuerdo que me invitaron a dar una charla para un congreso latinoamericano, y el centro de la charla que fue el cierre del congreso fue hablar de William Seale. Sí, yo me acuerdo con 16 años, por ahí me dice el papi, vení, quiero que vengas a una charla que voy a dar en la Universidad de Texas sobre los conflictos de la religión y la ciencia. Y yo, bueno, papi, voy, no quería ir. Entro y había 500 personas, todas fascinadas de este paleontólogo, tan creyente en Dios, en la ciencia, y cómo él explicó eso, no lo hacía nadie. Yo me quedé creyente y realmente el pobre no era profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces yo no sabía lo grande que era mi padre. Pero yo dije, ¡guau! No mezclaba las facetas de él. No, pero mirá... A mí nunca me habló nada de los mormones y sin embargo... Pero a la gente religiosa sí le hablaba de la ciencia, porque él decía, no hay que tirar la ciencia como varita mágica, que Dios va y hace las cosas con varita. Hay ciencia pura, leyes del universo, y hay que entenderlas, y cuando las entendemos, entendemos Dios. Entonces a la gente de Dios sí le enseñaba la ciencia, la ciencia nunca se metía con Dios. Bueno, él se fue, lo dice en esta nota que presentamos recién, porque ya estaba muy avanzado su problema de salud. Él se movilizaba en un cuatriciclo. Sí. Y además tu mamá también estaba con algún problema. Sí, ella tenía muchos problemas de salud, él tenía las piernas, ya terminó en mi casa no caminando. Vos fíjate cómo es la vida, la ironía de que un hombre que le gustaba caminar y tomaba orgullo, llevando a los estudiantes de aquí de San Juan, que algunos estarán viendo este programa y saben que los dejaba, él tomaba orgullo en dejarlos molidos, hecho polvo, yendo arriba al Colorado, hasta Tarampaya, todo a pata, y me decía, vos sabés lo lindo que es agarrar muchachos de 20 años y dejarlo en el suelo y ahora que no pueda caminar es cosa de la vida. Pero él siempre dijo, no se sientan por mí, yo he vivido 10 vidas y encima en San Juan. Antes de llegar a San Juan, él también participó, estuvo en otros países. Sí, claro, él ha hecho trabajo científico con Harvard, en África, en todas, en muchas partes. Pero la pasión de mi padre fue el chivalasto. El chivalasto y la albardonera. Y la albardonera, la tenés bien. Sí, y en la orden al revés, la albardonera siempre ha sido prima. Te digo que yo a mi padre lo he visto llorar pocas veces, muchos no saben, pero mi madre estaba enferma cuando él fue a lo del Patrimonio de la Humanidad. Ella estaba muy mal y él nunca había escogido no estar al lado de ella. Y él le dijo, anda, que es importante. Y él cuando llamó, estaba llorando, que mi padre no lo ha escuchado llorar, de que se había logrado y que Dios le había cuidado a su Nelly, su mujer, y estaba bien. Bueno, Iri, vamos a ir a un corte porque hay otras facetas de William Seale, que yo quiero que todos la conozcan. Ya volvemos. Seguimos conversando con William Seale, hijo, que está en San Juan con su familia y se vuelve a Estados Unidos. Algún día, si estás medio nostalgioso, podría venirte un tiempo. No, no medio nostalgioso, muy nostalgioso. Yo vengo acá y aquí aprendí a caminar, a hablar, fui a la escuela. Todo lo primero que pasó a uno en la vida a mí me pasó en San Juan, en el Chivalasto, como te digo, he pasado mil noches. Es todo parte muy interna de mi ser, San Juan. Sí, pero hay algo en la formación de Billy que, no sé, se hizo hincha de boca. No sé, en algún momento... Sí, no sé qué pasó. ¿Ha sido la bombonera? Mi padre, que era muy sabio, dijo, no hay que ser gallina. Perdón. ¿Estuviste en la bombonera? Estuve en la bombonera con mi familia. ¿Qué decía tu familia? Y todos saltando, ese golazo, íbamos perdiendo 1 a 0, como saben todos, y volvimos 1 a 1, 2 a 1, en un minuto 84 fue esto. O sea, no se puede escribir mejor el Gion de la bombonera, porque la primera vez que yo lo viví, porque mi padre no tenía plata para él. Yo quería hacer eso. Yo soy amante de fútbol, pero cuando vivíamos aquí, ¿cómo íbamos a ir a Buenos Aires a un partido de fútbol? No se podía hacer. Bueno, aparte de eso, ¿le hiciste vivir a tu familia todo el folclore, de comer una pizza de cancha o un choripán? Mira, estoy aquí, la verdad, sufriendo, porque los pantalones ya no me caben. Traigo el cinturón de mi padre, que me está matando. Ya estoy en la tercera hebilla y he comido muchísimo. La cantidad de asados que hemos comido. Vamos a ir ahora a otras facetas, pero antes, Patricia, ¿quedó algo? Sí, vamos a destacar que hoy se dio el dato actualizado sobre la cantidad de pacientes que están cruzando el dengue. Son 650 personas, hubo 23 internados, han quedado 20, 4 estaban en terapia intensiva, solamente han quedado 2, hay una sola persona fallecida, 300 casos sospechosos y una advertencia. No hay repelentes, eso pasa en todo el país. Llegó un cargamento de México, una donación que se va a comenzar a distribuir, que la va a manejar Caritas, pero hay algo que han llamado específicamente la atención, que se están comprando derribantes. ¿Qué son los derribantes? Son una especie de insecticida. La advertencia es que esto lo deben manejar personas que sepan porque hay que comprarlo, es un químico, hay que rebajarlo y hay que aprender a ponerlo, o sea, no lo puede utilizar cualquiera. ¿Es efectivo? Es efectivo, pero hay que manejarlo. Tengo una duda, ¿por qué murió la señora que murió? La señora que murió, se está investigando, sabe que ha sido el proceso muy rápido, decía la infectóloga Clavijo, que dentro de las cuatro calificaciones de dengue que ha ido, serología, es dengue o den 2. Es el único que circula, el 2. El 2. Que además, acá no saben todavía si tenía una patología de base que dicen que hasta acá no sería complicado, pero habría que ver si las plaquetas se destruyeron muy rápido y por qué, que es lo que más afecta en una persona que tiene dengue, y realmente si hubo alguna demora en la atención. Según ellos y la familia, fue muy rápido, ingresó el viernes, se la llevó a terapia, se detectó que era dengue, se la cambió a terapia intensiva. La atención la ha recibido, hay que ver si los protocolos, si se han cumplido o si tenía otra patología. Lo que acá dijo cuando estuvo Delgado, Marcelo Delgado, es que hay algo que es agua, mucha agua. Agua y paracetamol. Y paracetamol. Sí. No hay otro tratamiento. Ha estado medicada, así que hay que ver realmente cuál ha sido la situación. Sí, a lo mejor había una patología distinta. ¿Joana? Sí. Y quien ha sido noticia en estos días atrás es una atleta marplatense. Su nombre es Belén Caceta. Ella se dedica al atletismo. De hecho, la categoría que corre son 3.000 metros con obstáculos. Y en realidad se hizo bastante viral, ya que ella se está preparando para buscar la clasificación de los Juegos Olímpicos y lo hace entrenando con su bebé. Belén fue mamá el año pasado. De hecho, también fue noticia porque se consagró campeona panamericana teniendo 3 meses de embarazo. Que fue en Santiago 2023. Bueno, ahora obviamente se quiere seguir preparando. No puede clasificar por puntos, por razón a que a raíz de su embarazo, de tener el hijo, no pudo sumar puntos. Pero ahora tiene una competencia en España para llegar al mínimo y poder clasificar a su tercer Juegos Olímpicos. ¿No recordás un poco cuántos kilómetros tenían que hacer las 3 pruebas? En Ironman era en natación, era casi 2 kilómetros en natación, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros y medio corriendo. Yo veía a los que llegaban con la lengua afuera, pero llegaban. El triunfo de llegar. Sí, impresionante. El que ganó es un bonaerense que en 4 horas, 2 minutos, y no me acuerdo en este momento los segundos, fue que logró hacer las 3 pruebas. 3 etapas. Impactante. Te digo que yo he hecho un Ironman una vez, de joven, de cabeza dura. No sabía nada de eso, pero yo dije, se puede. Al final pensaba que yo era un paralítico porque estaba tan... Que no te responde el cuerpo. El cuerpo estaba enfermo, así terminé y la gente aplaudiendo como que yo estaba mal, es que estaba hecho bolsa. Y pensaba, mira, pobrecito. Vamos a ir redondeando un poco. Me impactó la decisión de tu padre de que parte de su corazón quede en San Juan. Porque esto lo pensó siempre, ¿no? Absolutamente. Esta emoción te llegó. En escrito y en palabra. Él me dijo, por favor, Billy, mi corazón que quede en San Juan. Y si es posible, en el Chihualasto. Y yo doy las gracias que en ese tiempo, cuando él falleció, dejaron que su corazón se instale ahí. Y más gracias doy ahora, que en vez de estar atrás del parque, estén en el frente, dándole la bienvenida a todos el corazón de mi padre. Y la emoción de haber tocado ese corazón y que mis hijos lo toquen, mi mujer lo toque, es una emoción grandísima. Pero que mi viejo esté ahí diciéndole hola a todos cuando entran Chihualasto, lo pondrá muy, muy, muy contento a él. Y a mí es mucho agradecimiento al gobierno de San Juan, al gobernador, a, como digo, Belén, Juan Pablo. Se han portado tan bien con nosotros y con mi padre. Realmente les agradezco de todo corazón. Bueno, yo había pedido que mandaran permanente a la pantalla la foto. Parece que no tenemos mucho peso, pero lo vuelvo a pedir. La foto de William. Sí. Un día, cuando ya se iba, esa entrevista que ustedes vieron ahí, viene William y me dice, Juan Carlos, tengo que dejarte algo que te lo dejo a tu criterio, pero solamente se puede difundir después de mi muerte. Claro, y eso es el diario. Sí, un diario que él le puso, diario de la dictadura. Estaba escrito en inglés, manuscrito en inglés. Eran como 30 páginas. Yo lo hice traducir por una de mis nueras, Laura Clavijo, y una vez que murió William, lo cumplimos. Y lo publicamos como un suplemento. Yo quería entregarte, para que quede, el diario de la dictadura militar, que es lo que él escribió y que en aquel tiempo nadie lo sabía de esto, ni yo lo sabía hasta el momento que él lo dijo. Donde están todas las fechas y de gente que él ayudó en momentos muy difíciles de la dictadura, ¿no? Absolutamente. Y además de esto, él se lo mantuvo todo esto cerrado, sin decir nada a nadie. Claro. Que tiene un doble mérito. Cuando se hizo el homenaje a William Seale acá, vino un señor que había sido estudiante, alumno de él, y era el rector de la Universidad de México. De la UNAM. Sí. Así es. Y esto... Él estuvo viéndolo de Chihualasto, que se hizo del corazón de mi padre, moviéndolo con mucha emoción, y dijo, yo por fin vuelvo a San Juan en septiembre, no he estado en San Juan en años y años, porque fue uno de los que se fue, como dice mi padre, como dice él mismo, con los calzoncillos, por Uruguay, colado con mi padre, con las credenciales. Nosotros no supimos por qué nos fuimos de una noche para la otra. Papi dijo, nos tenemos que ir. Después se da que estaba sacando a chicos de que la política no le importaba, el ser humano sí le importó, y por eso los ayudó, y por eso no se metió tampoco en la política, y pidió que después, porque no quería que distrae esto de lo que es Chihualasto y la labor de él. Bueno, este diario se publicó el 1 de agosto del 2008. Diario de la dictadura militar, el Schindler San Juanino. Quería entregarte una copia de esto, para que lo recuerdes y lo compartas con tu familia. Lo mantendremos como un obsequio y un legado de nuestra familia, te lo agradezco. No, por favor. Y a partir de ahora te va a empezar a llegar, mientras esté en Estados Unidos todos los días, nuestros productos periodísticos. Buenísimo. Puedes ver el programa también, ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, Juanca. Vamos al corte. Nos vamos al corte. Muchas gracias. ¿Te quedas varios días? No, estoy en apuros. De hecho, voy a estar en muchos apuros, porque hay familia que ni he podido ver, y tengo que ir a ver, pero me voy a Mendoza mañana temprano, y ya nos vamos. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Gracias.